RCC Noticias, de última hora. La Policía Nacional y otras instancias que se ocupan del abordaje a mujeres en situación de violencia. El Servicio de Atención a la Mujer, CEDAMUR, dependiente del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, VPDM, registró 4.276 servicios a 1.450 mujeres, de enero a diciembre del 2022. Los servicios consistieron en orientación legal, contención psicológica, derivación y seguimiento de casos. La institución cuenta con un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, abogadas, psicólogas para la atención, que apoyan y orientan a las víctimas de forma gratuita. Cuenta con un horario de atención de 7 de la mañana a 15 horas, los días lunes a viernes, en las calles Presidente Franco y Ayolas, edificio Aifra, Planta Baja. El teléfono es el 021 450 037 y el correo electrónico es atención arroba mujer punto go punto py para cualquier consulta. Así también, en el 2022, los dos albergues para mujeres en situación de violencia, ubicados en el Departamento Central y el Departamento de Canindeyu, registraron un total de 692 servicios ofrecidos a 51 mujeres.